¿Cuánto cariño fingía al lado de mi querer? ¿Cuánto tiempo lo esperaba solo por volverlo a ver? Volverme a ver Pero pasado algún tiempo su corazón le ganó Y casi sin darse cuenta de mí él se enamoró Me enamoré Pero el amor se acaba algún día Se arrepintió de haber sido mía Le dije muy tiernamente no me digas adiós Te recordé que me dijo ayer Nunca llorar por una mujer Ya no pudo contenerse y su llanto brotó Pero al final lloró Y yo tristemente sus lágrimas vi Le dije recuerda dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer Te quiso detener Y casi gritando le dije ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor Lo siento mi vida, así será mejor Pero al final lloró Lloró y yo tristemente sus lágrimas vi Le dije recuerda dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer Me quiso detener, me quiso detener Y casi gritando le dije ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor Lo siento mi vida, así será mejor Pero al final lloró Pero al final lloró Pero al final lloró Y ella tristemente mis lágrimas vió Le dijo recuerda lo que dijo Y yo tristemente sus lágrimas vi Y yo tristemente sus lágrimas vi Y yo tristemente sus lágrimas vi Me dijo recuerda lo que dijo Pero al final lloró Y ella tristemente mis lágrimas vió Me dijo recuerda dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer Y yo tristemente mis lágrimas vi Gracias.